Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Miranda la lechuza, mirón el lechuzón Juegan un partido de ping pong y pata pin y pata pon y pata pin y pata pon Miranda la lechuza, mirón el lechuzón Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Miranda la lechuza, mirón el lechuzón Juegan un partido de ping pong y pata pin y pata pon y pata pin y pata pon y pata pin y pata pon Miranda la lechuza, mirón el lechuzón Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Ping pong, ping pong, ping pong Ping pong, ping pong, ping pong Gracias por ver el video.